Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Soy Felipe Ávila. Me da muchísimo gusto estar con todas y con todos ustedes en este evento que organizamos de manera conjunta la dirección de literatura del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, y nos da muchísimo gusto compartir este espacio desde esta modalidad virtual a la distancia, pero que no por ello deja de ser igualmente importante para conmemorar un evento que nos parece que es de una enorme, poco conocida por desgracia, pero que nos parece que es de la mayor relevancia poder rescatar, poder recordar, poder disfrutar de su lectura. En muchos sentidos es una escritora pionera y que tuvo una destacadísima participación en el mundo de la cultura mexicana de la primera mitad del siglo XX, y nos da muchísimo gusto contar en esta ocasión con varias destacadas investigadoras, con nuestro amigo también Chuy Vargas, con quienes compartimos estos espacios. Y bueno, vamos a tener una mesa en donde vamos a estar discutiendo distintos aspectos relacionados con la obra de esta mexicana. Vamos a darle la palabra en un primer momento a nuestro amigo, el historiador Chuy Vargas, de quien voy a permitirme leer una breve semblanza. Jesús Vargas Valdés es originario de Parral, Chihuahua. Estudió en el Instituto Politécnico Nacional, donde vivió de manera activa durante el movimiento estudiantil de 1968. Desde hace 30 años se dedica a la historiografía y ha publicado diversos libros. Tiene una columna semanal en el periódico El Heraldo de Chihuahua, La Fragua de los Tiempos, en la que comparte de manera continua los resultados de sus investigaciones, entre las que tienen especial presencia los movimientos sociales. Es considerado uno de los principales referentes en el tema de la Revolución Mexicana y es también un destacado investigador pionero en algunos temas poco conocidos acerca de Nelly Campobello. Bienvenido, Chuy. Te damos la palabra y te escuchamos con muchísima atención. Adelante, Chuy. Buenas tardes, muchas gracias, Felipe. Agradezco mucho la invitación a este evento. Y que fue determinante en mi actividad como historiógrafo. Nelly Campobello, ¿cómo aparece en los intereses de mis investigaciones? Es algo que empezó de una manera muy emotiva en 1988, 89, todo el conocimiento de que había sido secuestrada y que no se sabía de ella desde hacía tres años. Y luego, en 1990, en un encuentro de literatura en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y en el encuentro de Historia Regional Comparada, presenté una ponencia para que la universidad encabezara una demanda para que se buscara a Nelly Campobello. De aquí en adelante, me fui introduciendo en la búsqueda de sus pasos, de sus huellas, y más o menos en 1992, 93, pensé ya en hacer un libro, en hacer una biografía. Entrevisté a muchas personas en este lapso de 1991, 92, hasta el año 2013, en que se publicó la biografía. Pero, particularmente, tuvo mucho que ver que en el año 2000, cuando ya tenía acumulada una gran cantidad de entrevistas, de copias, de documentos, y de fichas, y que ahí se habían quedado casi diez años, hubo algo que motivó entrar ya a fondo en hacer la biografía. De Nelly Campobello tengo que decir que es un personaje muy cercano a mis raíces, prácticamente su obra cumbre, cartucho, y en buena parte, manos de mamá, a las manos de mamá, son obras que tienen como escenario parral. Y del parral que habla Nelly Campobello, pues es el parral de mis abuelos, es el parral en el que creció mi abuelo al pasar, que era Herrero, y que crecieron muchos de mis familiares. Que es el escenario donde se desarrollan buena parte de los hechos que narra Nelly Campobello en cartucho. Es una calle que, pues, en el tiempo en que Nelly estuvo viviendo la revolución desde ese lugar, era la parte más importante de entrada a parral. Ahí había, pues, mesones, había un cuartel, había cantinas, los tíbulos, en fin. El parral de 1913, 1915, es un parral pequeño, 15.000 habitantes. Pero ahí suceden muchas cosas que van a impactar a Nelly Campobello y que de ahí va a surgir su obra. Buenas tardes. Bueno, yo me integro a trabajar con el tema de Nelly Campobello. En el año 2000 comencé a colaborar con el profesor Vargas en una historia electoral que se estaba preparando. Ya que hicimos ese trabajo, el profe me empezó a dar material sobre Nelly Campobello para ver si a mí me interesaba. Por supuesto, cartucho, las manos de mamá me atraparon de inmediato. Y fue cuando empezamos a manejar toda la información que él había acumulado. Tenía muchísimos recortes. Había carpetas y carpetas de recortes, pero todo estaba en desorden. Había muchas entrevistas, muchas capturadas, otras medias editadas. Entonces, pues el profe siempre ha estado ocupado con muchos temas y me dejó esa tarea a mí. Fue entonces que ya me integró para el proyecto de realizar una biografía, pues lo más completo que se pudiera sobre Nelly, porque había muchos huecos en la vida de Nelly, no se conocían. Entonces, pues ya me puse a organizar la información, a ordenarla. Empezamos a detectar de esta manera qué partes de la vida de Nelly nos quedaban vacías, no teníamos elementos. Y sobre eso ya fuimos enfocando el seguir la investigación, hacer nuevas entrevistas, buscar otros personajes, otros contactos que pudieran dárnoslo sobre esas partes oscuras de la vida de Nelly, porque ella ocultó mucha información. Ella se inventó cada vez una personalidad y en base a eso era lo que nos dejaba ver nada más lo que mostraba o lo que dejaba escrito. Durante más de 10 años continuamos buscando en archivos, haciendo entrevistas. Todavía unas semanas antes de la biografía, revisé el archivo de Martín Luis Guzmán porque nos dijeron que había ahí una carta de Nelly. Y pues ya nos encontramos algunas cartas que Nelly le había escrito a Martín Luis. Algunas fotografías que fueron muy importantes para ilustrar un poco más la relación de ellos dos. Y fue el último archivo que revisamos, donde sacamos información para poder darle cierre a la biografía. La biografía se publicó en el año 2013. Fueron más de 10 años en que me tocó colaborar junto con el profe para conseguir toda la información posible. Nos fue muy satisfactorio que logramos descifrar muchos momentos de la vida de Nelly que no se sabía nada. Descubrir facetas que pues que eran muy importantes, que eran muy representativas de lo que era la personalidad de Nelly y que no no las conocíamos, no se conocían. En el interés de años no solo se hizo la biografía, sino que salieron otras publicaciones, algunas de las obras de Nelly se hicieron acá en Chihuahua, pero también nos dimos cuenta que los poemas de Nelly, los primeros que ella publicó en 1929, que le publicó el doctor Atle, no había un libro, no había un ejemplar, no se conseguía. Y como nuestra fijación era encontrar todo aquello de lo que no había nada, pues estuvimos jalando el hilo. Y nos damos cuenta que en mis libros, en el año 1960, Nelly publica toda su obra. Y de este libro, Francisca Yo publica 15 poemas. Cuando nosotros estamos viendo entrevistas que le habían hecho otros personajes a Nelly, encontramos el trabajo de la investigadora Valesca Strickland, que hizo su tesis sobre Meli Campobello. Y ella le había cuestionado que si no había un ejemplar de la primera edición de sus poemas. Nelly le dijo que ya no conservaba ninguno, pero que la portada se la había hecho el doctor Atle. Entonces, más curiosidad nos dio localizar un ejemplar. Luego Valesca señala que fue a Cuba y de allá encontró unas publicaciones de poemas de Meli. Y esos poemas eran distintos a los que Meli nos presentó en 1960, como los de Francisca Yo. Valesca le preguntó a Nelly que si esos poemas de dónde eran. Ya le dijo, son de mi poemario, de mi poemario primero. Entonces ya salió la duda de si ese poemario incluía más poemas de los que nosotros conocíamos. Finalmente, después de una búsqueda por todos lados, en una biblioteca de Estados Unidos se localizó un ejemplar. Ese ejemplar había pertenecido al crítico de música Paqueiro Foster. Y por alguna razón fue a dar a esa biblioteca. Y nos damos cuenta que los quince poemas que conocíamos, como Francisca Yo, eran la tercera parte del poemario completo. La portada pues era mi bella porque era Meli en un dibujo que le hizo el doctor Atle. Y además traía una dedicatoria para su hermana que tampoco se conocía de la obra de 1960. Entonces decidimos primero sacar ese libro para darlo a conocer como facsímil, haciendo ya nosotros un análisis comparativo de los poemas que ella había dado a conocer en 1960 y los que venían originalmente en el poemario. Así como una semblanza general hasta el año en que ella los publicó para dar un adelanto de toda la información que nosotros ya estábamos manejando sobre los primeros años de la vida de Meli Campobello, hasta que se publicó Francisca Yo en 1929. Luego ya salieron los otros libros, consideramos, antes de la biografía, que el profe les va a comentar un poco más de cada edición. Bueno, es muy importante señalar que este libro del que acaba de hablar George contiene 329. Ahí concluye. La terminamos precisamente en el momento en que aparece publicado los poemas. O sea, que aparte de que están incluidos los poemas en facsímil, una primera parte del libro es biográfico. Y el título del libro es importante porque le pusimos como título Francisca Yo, el libro desconocido de Meli Campobello. O sea, que prácticamente este libro era un desconocido. No se conseguía por ninguna parte un ejemplar y claro, viene acompañado de una buena cantidad de fotos. O sea, que este es el primer fruto del trabajo conjunto entre Flor y Jesús Vargas y está listo en el año 2003. Y adelanto lo siguiente. El libro está hecho a cuatro manos. Cada página se discutía, se analizaba, se cuestionaba y finalmente nos ponemos de acuerdo en cómo tenía que crear la página. Pero bien, hay también algo muy, muy importante. En este segmento, en este tranco de trece años del trabajo conjunto Flor García, Jesús Vargas, no solamente nos concretamos a investigar, yo tuve la oportunidad de un programa que se denominó Villeteca de Chihuahuanse, un programa del gobierno del Estado, de la Secretaría de Educación, que tenía como objetivo rescatar las obras de historia y cultura que ya no se conseguían. Dentro de ese programa en el cual publicamos más de cincuenta libros, logramos hacer la segunda edición de la obra Mis Libros. Una recopilación que se había publicado en 1960 un apoyo de Martín Rubén, y que desde entonces era un libro inconcebible. Este libro se publicó tal y como salió en 1960. Luego, en el dos mil doce, publicamos las obras originales de Nelly Campoguay. Estas obras están en facsimil, tal y como fueron publicadas, una en 1931 y la otra en 1934. ¿Por qué? ¿Por qué es importante estos dos libros? Precisamente porque para los investigadores especialistas en la literatura y particularmente interesados en Nelly Campoguay, aquí tienen lo que fueron las obras originales, antes de que se modificaran de alguna manera ya con la intervención de Martín Rubén. Debo decir que nosotros hemos defendido, junto con todo lo que es la biografía de Nelly Campoguay, hemos defendido que su obra se conozca. Y hemos enfrentado cualquier intento de limitarnos. Todo lo demás lo hemos publicado. Y asumimos que la obra de Nelly Campoguay no es de nadie. No hay ningún abedero, ningún familiar que pueda impedir que esta obra se publique. La obra de Nelly Campoguay es del pueblo, del pueblo de México. Y bien, Nelly es un personaje muy singular dentro del arte, dentro de la literatura mexicana, porque escribió una obra, como es Cartucho, que en el extranjero ha recibido todas las atenciones, por el estilo, por el contenido, por la forma en que Nelly recupera los relatos de la revolución. Y especialistas como Jorge Aguilar Mora relacionan la obra de Nelly Campoguay con la obra de Juan Rulfo y con la obra de García Márquez. Pero además, en 1931, cuando apenas tenían poco más de un año de que Nelly Campoguay y Gloria habían iniciado su trabajo en la danza, en 1931 presentaron por primera vez el valete de masas Carabino 3030, que fue un acontecimiento enorme. Y tres años después presentaron otro valete que llevaba de tierra y que tenía que ver con los departos de tierra durante la época carmenista. Entonces, tenemos aquí dos hermanas que llegaron de norte, que no estudiaron, que se formaron autodidácticamente, pero que le dejaron a la literatura y a la historia y a la danza que eran grandes páginas innovadoras. De hecho, ellas dos son las iniciadoras de la danza nacional. Y cuando se habla tanto del valete de Amalio Hernández, no se puede desligar esta compañía de la obra de las hermanas Campoguay. Bueno, me gustaría destacar algunas facetas de la vida de Nelly en general, de una manera muy rápida, muy breve. Están en Villacampo-Durango en 1900. Y este territorio queda muy lejos de la cabecera de la capital de Durango. Por lo tanto, era un territorio que se quedaba un poco desatendido y fue tierra de bandoleros durante el porfiriato. Por lo tanto, la gente de Villacampo estaba muy en contacto con estos muchachos rebeldes que se lanzaban a las armas en contra del sistema. Y fue ahí donde la madre establece contacto con muchos jóvenes que después fueron a la Revolución como villistas. Porque Villa también era un territorio en donde se movía, donde se ocultaba, donde tenía contactos. De tal manera que en 1907 que ellos emigran a Parral, Durango, la madre es una mujer sola con siete hijos. Tiene que estar relacionándose, era temiendo, alimentando a sus hijos. Se mueve en la calle, se mueve entre los soldados, los conoce muchos de ellos, son de su tierra. Se identifica con ellos, con el villismo, y los admira, los quiere, los acoge en su hogar, les arregla la ropa, la visitan, ellos la apoyan también. Por lo tanto, Nelly logra captar el movimiento armado desde una mirada muy distinta a lo que se conocía de la Revolución, de la literatura de la Revolución, y cuando ella recupera todas las vivencias que le tocó como niña y como adolescente, pues además de ser la primera mujer que escribe sobre la Revolución, su mirada era completamente distinta. Lo que ella reflejaba era un movimiento armado desde el pueblo, desde los hombres que no eran, no figuraban en los otros textos o en la historia, pero que habían alimentado la Revolución, y que era con los que ellos se desemolvían, con los que ellos convivían. En 1917 ella se va a la capital de Chihuahua, y ahí vive tres años. Ahí todavía le toca vivir algunos momentos de la Revolución, por ejemplo, testificar el juicio del general Felipe Ángeles. Para entonces ella consiguió un trabajo como boletera en el Teatro de los Héroes, que fue donde se desarrolló el juicio, y pues le toca estar ahí presenciando el juicio. Luego se va a Ciudad Juárez. En Ciudad Juárez ella ya empieza a buscar de qué manera va a desarrollar una forma de vida. y se le ocurre convertir en adivinadora. Se pone un atuendo con turbante muy guapa, un turbante rojo usaba según testimonio de su prima Soledad Luna que vivían ahí en Juárez. Y en un hotel conocido de la ciudad, puso sus anuncios y ahí consultaba. Entonces mucha gente del Pasto, en época de guerra, que recién había terminado la guerra, que todavía estaban desaparecidos muchos de sus familiares, pues acudían con ella a que les le diera la suerte. Y Nelly con su audacia, su inteligencia, su habilidad, tenía a toda la gente contenta, pues contenta, les regalaba cuentos, y les recetaba sus hierbas. Nada les hacía daño, eran hierbas que en las sierras eran muy comunes para tener diferentes. El caso es que estuvo ahí un año trabajando de esta forma, todavía hasta se despidió en el periódico, anunció que ya ella se iba, Sobeida, la adivinadora de Egipto, y de ahí ya emigró a la Ciudad de México. En la Ciudad de México buscó desenvolverse ya en otro medio, y empezó a estudiar danza gracias a que su hermana Gloria tuvo inquietud por la danza. De ahí se involucraron en el ballet de las Carol Girls, que era un ballet de eventos sociales, y figuraron las dos, y Nelly, a pesar de que era ya muy mayor, 25, 27, 29 años, estuvo en ese lapso, logró caracterizar a algunos personajes en las coreografías que les ponían, de tal manera que la prensa se fijó en ella. Después de este periodo, perdieron un tutelaje que las había podido posicionar en ese ambiente de clase social, y tuvieron que independizarse y buscar otra vez, iniciar de cero, pero ya llevaban los elementos de la danza, ya eran conocidas, y empezaron como una pareja de baile. De esta manera se fueron a Cuba, y bailando allá, conocieron a un periodista importante, que fue el que animó a Nelly a que escribiera sus relatos de la Revolución, porque cuando Nelly le empezó a contar lo que ella vivía, había visto en Parral, los tenía sorprendidos. Así que cuando ella regresa de Cuba, ya viene con algunos de los relatos escritos, y le da a conocer a Germán Lizarzubide, sus primeros relatos. Germán Lizarzubide se sorprende, porque no había leído primero nada escrito por una mujer sobre la Revolución, y menos con ese estilo de una niña, que no censura la ciencia, que le profesa admiración y amor a los villistas, que en ese momento se les da como bandoleros, como asesinos. Y Nelly da una mirada diferente. Ya a partir de este momento, ella entra en contacto con Carlos Rejo Lerdo de Tejada, quien siendo secretaria de Educación, las integra a un proyecto para fundar una escuela de danza, para crear una danza nacional. Y es gracias a él que ellas logran entrar a la escuela, logran ser fundadoras de la primera escuela de danza, en la escuela nacional de danza. Y Nelly ahí pone en juego todas sus habilidades, de tal manera que se convierte en la directora, por muchísimos años. Junto con su hermana, crean la primera compañía de ballet del país, que es el ballet de la Ciudad de México. Establecen contactos con muchos personajes de la mente cultural, que colaboraban con el ballet, como Martínez Duzmán, José Clemente Orozco, Carlos Chávez, Silvestre Revueltas. Entonces crean un ambiente donde producían personajes que hoy son célebres para la creación de estas coreografías, de estos telones, de la formación de bailarines. Con Martínez Duzmán desarrolla mucho el recopilar la información de la historia. Ella le aporta a Martínez Duzmán muchos documentos que gracias a los contactos que ellas tenían en el norte, gracias a su amistad con Nostraver Carrentería, la esposa de Villa, logra hacer un convenio con Martínez Duzmán para que las memorias de Villa sean unos escritos que había, que él había dictado a su secretario, sean integrados en el que Martínez Duzmán publicó como las memorias de Francisco Villa. En la Escuela Nacional de Danza, Núñez Cota conoce a Nelly. Era Francisco Domínguez el músico, el director, cuando Nelly empezó a generar muchos conflictos entre las madres y alumnas y periodistas que acudían a tomar algunas tomas de la actividad de la escuela. Y Francisco Domínguez no había que hacer porque le empiezan a generar muchos conflictos. Entonces habla con Muñoz Cota, que era su jefe, y Muñoz Cota, como un castigo a Nelly, le dice de buenas a primeras que entonces, ella que generó tantos problemas, pues ahora los tiene que arreglar. Y la nombra la directora y le dice, tiene un mes para ponerme orden aquí. Y en menos tiempo, Nelly ya había puesto a maestros, a padres de familia, a alumnos, las manos de mamá que Nelly se las mostró, y él quedó fascinado con el estilo en que Nelly escribía los recuerdos de su madre de la revolución de Parral. Y se publican en 1938, 1939. Y para cerrar, quisiera destacar algo que Muñoz Cota estudió sobre Nelly cuando ella publicó toda su obra en mis libros, en 1960. Él publicó un comentario en el impacto. Y son las líneas muy bonitas que dicen, lo importante es que Nelly nació para vivir entre tiros, para montar a caballo, para danzar al aire libre, y para sacarse de la canana palabras sencillas, justas, exactas, y decir cosas extraordinarias de su pueblo, de su mamá, de sus amigos los villistas. No quiere escapar de sus paisajes infantiles y de adolescencia. No quiere. La ciudad no se los ha robado, porque ha de ser difícil a esta muchacha de manos rojas que se le roben los paisajes. Gracias. Bueno, después de todo este recorrido que ha realizado tan completo Flor, es el momento de presentar el libro Nelly Campovello, Mujer de manos rojas. Es un libro de 700 páginas, con más de 100 fotografías, abordando todos los temas importantes en la vida de Nelly Campovello y de Nelly Campovello. Lo que quisiera agregar, antes de que ya se nos agote nuestro tiempo, es que de esta investigación se derivaron otras y particularmente todo lo que tiene que ver con Francisco Villa fue provocado por la investigación que empezamos a realizar sobre Nelly Campovello en la región de Villaocampo, Durango. Ahí nos dimos cuenta que antes de la Revolución, toda la región de Indé, Santa María del Oro, Villa Ocampo, Las Nieves, Torreón de Cañas, había sido tierra de bandoleros. Esto lo llevó o me llevó a publicar Villa Bandolero y otros trabajos relacionados con el Pijín. Gracias. Gracias. Bueno, pues, gracias Jesús, gracias Flor. Como empezaron a hablar ustedes dos como de presentar a Flor García Rufino, quien es egresada de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Chihuahua y es coautora, junto con Jesús Vargas, de los libros Francisca Yo, el libro desconocido de Nelly Campovello, de 2004, Pablo Neruda, Seducción y Sedición, de 2005, y la obra biográfica Nelly Campovello, Mujer de Manos Rojas, de 2013, que ya nos han presentado gráficamente. Flor colabora regularmente en la página de Historia La Fragua de los Tiempos, de Lerardo de Chihuahua, y es autora del ensayo Los Últimos Momentos del General Ángeles, desde la mirada y la emoción de dos mujeres norteñas, Nelly Campovello y Dolores Romero, de Revilla, que forma parte del libro Felipe Ángeles, El Artillero Idealista. Muchísimas gracias, Chuy. Muchísimas gracias, Flor. Creo que nos han dado un panorama muy completo, biográfico, poco conocido, de esta extraordinaria estora, de esta gran mujer, de esta pionera en muchos sentidos de la literatura y de la cultura mexicana. Y con esto cerraríamos la primera parte de esta mesa en la... Leticia Luna, quien es la Coordinadora Nacional de Literatura del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, quien es una muy destacada escritora, poeta, editora y promotora cultural. Ella nos va a hacer el favor de moderar esta segunda parte. Bienvenida, Leticia, y adelante. Muchas gracias, Felipe Ávila. Es un honor estar en esta mesa con el doctor Jesús Vargas Valdés, con Flor García Rufino, Patricia Camacho Quintos y Socorro Soto Alaniz. Y sobre todo, bueno, pues honrando la memoria de Nelly Campovello. El cambio de Francisca Moyaluna a Nelly Campovello significó, de acuerdo con algunos especialistas, un aliciente creativo y liberador en la vida de la escritora duranguense. La decisión de cambiar su nombre reafirmó su personalidad y transformó su interior como un punto de partida en su existencia, definiendo su voluntad al escoger el nombre por el cual quería ser conocida y reconocida. Para Nelly Campovello, la poesía fue un diálogo consigo misma que la ayudó a entenderse y convertirse en la persona que decidió ser a través de un lenguaje poético que buscaba la libertad, por la cual luchaba, que construía por medio de sus actos artísticos, de sus actos de vida también. Fue la escritura lo que contribuyó a su transformación en una mujer de temple y voluntad firmes, creemos muchas poetas. En su obra predomina la narrativa, también en torno al tema de la revolución, ya han mencionado sus libros, Cartucho, Relato sobre la lucha en el norte de México, Las manos de mamá, Apuntes sobre la vida militar de Francisco Villa y Ritmos indígenas de México. En Nelly, la poesía fue un medio de expresión, así como la danza, otra de sus grandes pasiones, que le permitía permanecer en movimiento al tiempo que era un medio para conocerse y aprender el mundo. Yo, Francisca, fue su primer libro de poesía, el cual apareció en 1928, también ya se ha comentado, en una edición de autor, y fue reeditado en el 29 por Gerardo Murillo, doctor At. El título alude quizá a una declaración donde se presenta y reafirma a sí misma como mujer y como poeta. De acuerdo con los investigadores, Jesús Vargas Valdés y Flor García Rufino, que aquí se encuentran con nosotros, esta obra fue un cierto ajuste de cuentas, de Nelly con su pasado. Es aquí cuando muere Francisca, la muchacha provinciana, cito, enamorada e indefensa, y nace Nelly Campovello, la mujer fuerte y decidida. Fin de cita. En 1959, cuando Nelly tenía 56 años, publicó tres grandes poemas que han pasado ya a la historia de la poesía nacional y quizá hispanoamericana por su gran calidad, por su gran madurez. Estas tres poemas, ella, Río Florido y Estadios, en los que trata temas presentes en toda su obra relacionados con su madre, la danza, la revolución mexicana, la patria y su tierra natal, Villa de Ocampo, Durango, y quién mejor que una poeta de este gran estado del norte del país para hablar también esta tarde de Nelly Campovello. Voy a presentar a la poeta Socorro Soto Alaniz, que nació en Durango. Ella ha publicado los libros de poesía En estos días, Desnuda en el viento, Fin de milenio, en el día tercero se hizo El agua, Un mediodía de enero, Tú llevas la carreta y Requiem para dos hermanos. Entre sus libros de ensayo se encuentran Sor Juana, Virgen Jera y Virginia Woolf de la literatura al suicidio y también Cuentos del norte. Es ingeniera con maestría y diplomados en política, filosofía, economía y estudios de género. Ha sido candidata a diputada por la izquierda mexicana y actualmente es la directora del Instituto de Cultura del Estado de Durango. Bienvenida, Socorro Soto Alaniz. Adelante. Tu micrófono, querida. El micrófono. Sí. Gracias. Es un placer trabajar esta tarde con ustedes. Qué gusto saludarlos, Flor, Jesús, a Leti, a los organizadores. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, estamos ante Nelly Campobello, ante una de las figuras más importantes en la literatura del siglo XX y también de la danza. Dos de las disciplinas para entonces bastante áridas, si no es que totalmente, y es una pionera, es una mujer de avanzada. Su nombre, María Francisca Ernestina Moya Luna, que nace acá en el norte, en Villa Ocampo, que ya está en los límites entre Durango y Chihuahua. Es una mujer totalmente norteña. En los días de la Revolución Mexicana nos regresamos a Nelly, niña, está, ella guardará y traerá en su cabeza esos días que le bullen en sus recuerdos hasta que finalmente los escribe y logra una propia voz, una voz fuerte, árida, corta, como se habla acá en el norte, que parece que estamos enojados, pero no. Y escribe sobre lo que ella y que ahí lo traía y lo traía hasta que finalmente se decide a hacerlo para nuestro regocijo. Son los días más sangrientos, los más violentos de la Revolución Mexicana, pero también muy decisivos en el, en esta lucha armada. Estamos entre 1914, 1915, hasta el 17, donde Nelly, está María Francisca Ernestina, está con su mamá, alrededor de ellas, siempre, gira su libro, las manos de mamá, ahí está clarísimo, y cartucho, y esta niña que está siempre al, alrededor de los, de las nahuas, de las cenahuas, de la madre, mientras la madre cocinaba, mientras la madre cocía, cocía este, de bastillas y pantalones, camisas, para sus hijos, pero también para los revolucionarios, como nos platicaba Flor, y también cantaba, era la madre que este iba, desaparecía, en el día, temprano, y los niños ahí esperándola, hasta que finalmente venía como un punto oscuro, en la lejanía, y es que se, ya llegaba la madre, y esta señora cantaba, le cantaba, y ahí está Nelly, eh, alrededor de su madre, pero el contexto, son cuerpos cocidos por las balas, es, son los cuerpos de los, de los, de la milicia, de, de la gloriosa división del norte, y que era un ejército muy feroz, muy disciplinado, pero terriblemente violento, estos son los días, que dan origen a la obra más importante de Nelly Campovello, es una obra original, de avanzada, su narrativa es inédita, refleja una etapa crucial en el México contemporáneo, ya nos, nos hicieron favor de recordar su obra, yo por Francisca, en 1929, cartucho en 1931, con 33 relatos, las manos las manos de mamá, y ilustrado por José Clemente Orozco, apuntes sobre la vida de Francisco Villa, tres poemas, ritmos indígenas, son los recuerdos de una niña que ve pasar a la muerte todos los días desde su ventana, balazos, caballos, desbocados, y se hace amiga de esos soldados, flacos, mal vestidos, hambrientos, les enseña sus muñecas y logra que los soldados la estimen, la cuiden y les regalen sonrisas, la niña les regala tortillas, las riquísimas tortillas de harina a estos hombres que están en la espera del clarín para irse a la guerra. Entonces, sus cuentos son cuentos de fusilados, de revolucionarios, jóvenes, casi todos. En Cartucho nos platica cómo ella desde su ventana observa pasar todo esto. Es una narrativa sobria, corta, de frases breves, es una voz muy, muy norteña, arisca, fuerte, repito que parece que hablamos corto y que parece que estamos enojados, no es el tono cantadito del bajío para el sur, sino que somos más cortantes, pero no, no estamos enojados, ese es el tono norteño. Y entonces es una crónica de los días de la revolución mexicana. Repito, una etapa muy, muy violenta. Y ahí está nuestra niña, su mamá, en el libro Las manos de mamá le dice a mamá que me regaló verdaderos cuentos en un país donde se fabrican leyendas y donde la gente vive adormecida de dolor oyéndolas. La matriarca también le dará los elementos necesarios para escribir sus demás libros. Niña serrana, niña de trenzas, niña norteña que trepa árboles, bardas de adobes y cerros hasta alcanzar la cumbre, que respira ese aire tan puro de acá, del norte, y que lo guardará y finalmente será el pulso, la pulsa de su obra. Niña que corre sobre los llanos grandes, que come queso menonita, tornachiles, asado, quesadillas de queso, porque las quesadillas en el norte son de queso, de tortillas de harina o de maíz, en el norte de un país que se desgarra por transformarse. Entre las llanuras solitarias, entre los baños del río al lado del bracero, bajo un cielo infinito se forja el espíritu indómito de Francisca Nelly en el campo bello de esta región norteña. Ella observa, vive y va guardando los días y las horas, los cuerpos chorreando sangre, la esperanza, el desasosiego, la violencia, la seguridad encontrada solo en las manos de su mamá, en las faldas de su mamá, en las máquinas, en la máquina de coser de su mamá. Nadie se lo cuenta, ella lo vive al lado de los hombres más temerarios que forman la famosa y legendaria división del norte, el ejército más feroz, más disciplinado, más valiente y bajo el mando de Centauro del Norte, el general Francisco Villilla. El brazo armado de la revolución mexicana, las haciendas saqueadas, la miseria, los trenes descarrilados y aquellos legendarios buscadores de otro país, de otras vidas, de otro horizonte, son materia que nuestra autora guarda como un volcán y que ya en su madurez ya en la Ciudad de México, ya como una mujer urbana, nos ofrenda esta obra tan importante. Mi tierra es un lugar donde se sostienen erguidos los adobes y donde las estrellas fugaces se desprenden del oriente, nos dice, y se prenden encendidas en el norte. La gente silenciosamente se adhiere al paisaje, sus pasos son lentos, sus voces suaves, solo dicen sílabas contadas, cortadas. En 1922 muere su madre y Gloria y Nelly se van a vivir a la Ciudad de México. Ya Flor nos ha contado parte de esta historia. Entonces abandonan el norte, se van a la Ciudad de México. Para 1931 Lázaro Cárdenas, ella es coreógrafa y la invitan, la invitan de la presidencia para que preparen y presenten el ballet Masas 3030, que tiene un gran éxito en los estadios, después nos regalará en uno de sus más importantes poemas, estadios, pues todo esta experiencia que tienen como precursoras de la danza mexicana de la danza. Es fundadora de la Escuela Nacional de Danza y del ballet de la Ciudad de México. Es amiga de Martín Luis Guzmán, conoce a Federico García Lorca en La Habana y José Clemente Orozco es el ilustrador de uno de los libros Las manos de mamá. Es maestra de Amalia Hernández y de Guillermina Bravo, entonces sí es, tiene muchísimo que ver con el origen de esta bellísima danza mexicana que tanto nos gusta a todos. Pertenece a esta generación mexicana de la generación de los treintas, forjadores, digo yo, precursores, forjadores, constructores de la identidad mexicana. Escritora, coreógrafa, poeta, bailarina, docente, algo de nuestra Nelly Campovello. En su final es muy inmerecido, muy triste, es una violencia contra ella como persona, contra ella ya como anciana, es una violación a los derechos humanos, es decir, violentada en todos, en todos los sentidos y para desgracia y de la humanidad y para vergüenza, pues justamente por las personas que se decía que su función era cuidarla. Acá en Durango, en Durango organizamos en Villa Ocampo un coloquio en el Campovello, pues este año nos tiene la virtualidad con muchos programas suspendidos, pero para el año que entra, pues estarán todos ustedes cordialmente invitados. Bueno, ya han participado afortunadamente tanto Flor como Jesús, Leti, pues han estado acá en Durango en estos eventos que realizamos como encuentro de escritores, coloquios y que la vida nos permita seguir conmemorando a estas figuras tan importantes como en este caso Nelly Campovello. Gracias. Muchas gracias querida Socorro Soto por tus palabras por abordar a esta figura nacional, Nelly Campovello. Nelly Campovello en su poema Yo dejó un retrato de quién era, de cómo se percibía o quería ser vista. Dicen que soy brusca, que no sé lo que digo, porque vine de allá. Ellos dicen que de la montaña oscura. Yo sé que vine de una claridad brusca, porque miro de frente, brusca, porque soy fuerte, que soy montaraz. ¿Cuántas cosas dicen porque vine de allá, de un rincón oscuro de la montaña? Mas yo sé que vine de una claridad. Se trata de un poema en el cual se relata como una mujer directa, llana, dueña de sí de sus deseos, anhelos, virtudes. Una mujer que presenció y escribió sobre la Revolución Mexicana, hemos comentado, y según la poeta, narradora y docente Patricia Camacho Quintos, en su literatura, Nelly Campobello, cito, lanzó su voz personalísima e íntima en sus relatos y poemas acerca de la Revolución, de sus emociones personales, de la danza, de la figura materna y del México revolucionario y post-revolucional. Patricia Camacho Quintos es poeta e investigadora de danza, es socióloga por la Universidad Nacional Autónoma de México, es maestra y doctora en creación literaria, poeta e investigadora de danza de tiempo completo en el Centro Nacional de Investigación y Documentación e Información de la Danza José Limón de Limbal desde 1993. Ha publicado cuatro poemarios, una novela y la antología Ellas le cantan a la danza. Esta es la antología de la poesía escrita por mujeres en lengua castellana en México de la colonia al siglo XX, donde evidentemente pues también incluyó a Nelly Campovello. También es autora de los libros Danza y Masculinidad, Danza y Vox, Bálsamo y Herida, Josefina Lavalle, Institucionalidad y Rebeldía, La Danza Clásica de Tulio de la Rosa, así como de ensayos y escritos publicados en libros colectivos, revistas y periódicos nacionales. En 2013 recibió el premio al desempeño académico del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Adelante, Patricia Camacho Quintos. Buenas noches, muchas gracias. Agradezco a la maestra Leticia Luna, Coordinadora Nacional de Literatura del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura de México, también al doctor Felipe Ávila Espinosa, termina este foro y estoy muy, la verdad, muy honrada de compartir con los investigadores Jesús Vargas, Flor García y Socorro Soto, quienes son especialistas en la obra de Nelly Campobello y en su biografía. Poco tengo para añadir, pero más que hablar sobre Nelly Campobello, quiero hacer hablar a Nelly Campobello, decir en la que ella hace una autoafirmación de su identidad. Leo a Nelly con poemas Soy la inocueta y la que soy la amargada que supumbe, soy la que pude ser sin ser mujer. ¿Se escucha? ¿Se escucha? ¿Se escucha? ¿Pati? Tu conexión con internet porque se corta cuando habla. Estaba a ver, adelante. Bueno, decía yo que el poema, el libro Yo, Francisca, Versos, que así se llama originalmente, es una autoafirmación de lo que es Nelly Campobello. Es un una palabra firme de lo que es para ella ser mujer en ese tiempo y es una afirmación muy adelantada a la moral de su época. En su poema Negación se lee Soy la que pasa y no vuelve, soy la que pude ser, soy la que en la solapa se prende, todo ser mujer, a la que nadie amó sin su perfume, soy la negación de mi ser, soy la amargada que sucumbe, soy la que pude ser sin ser. Se ha hablado de su relatos de la lucha en el loco, donde la voz narrativa es una niña porque la protesta en esa edad en la inicia cuando se tiene una visión y una manera más pura de ver el mundo. Es un parqueaguas en la literatura mexicana, no solo porque es una literatura surgida de la revolución, sino por su manera de describir cada estampa o cada relato donde como ha dicho la investigadora Sofía Bidó, su escritura aparece como salida del cuerpo. Dice Sofía Bidó, los textos de Campobello pueden leerse como un movimiento ininterrumpido, análogo al de la danza que explora, descubre, deconstruye y a la vez construye. Vistos desde esta óptica se podría decir que los cuerpos de cartucho se mueven en coreografías de un universo, en un espacio coreográfico, en un espacio relacional donde el movimiento de un cuerpo se define en su relación con el de los otros. En la novela Corta a las manos de mamá dedicada en 1937 demuestra que es una mujer muy adelantada a su tiempo, pero al mismo tiempo con una profunda ternura hacia su madre, a pesar de que su personalidad era osca, déspota, autoritaria, ella en su literatura destila una gran ternura y a la vez es más de ser una mujer en el México de sus tiempos. Es una mujer muy adelantada a su tiempo, de su más profunda verdad de ti misma acerca del arte y de la política. Es decir, que escribe este ensayo apunte sobre la escopla una prosa impecable y muy ágil. Sus tres poemas, poemas de largo aliento publicados en 1960 demuestran una madurez poética tanto formal como temática con relación a yo, Francisca. En tres poemas se escribe a su madre con la misma ternura pero con las emociones más asentadas. Hay en estos tres poemas uno a su tierra natal Villa de Ocampo otro a su patria y otro a su madre y el titulado estadio el que va dedicado a la patria titulado estadio mezcla la poesía bucólica con el homenaje a los logros revolucionarios y el efecto que estos provocaron en ella misma. Es decir, la posibilidad de recorrer el país para estudiar y llevar sus coreografías de maestra a tan diferentes estadios que se construyeron en la investigación del marbello en su segunda visita a México y bajo esa influencia decidieron estudiar ballet. Se presentan públicamente por primera vez debutando en 1927 con el ballet Carroll donde tuvieron buenas críticas. Las hermanas viajan por La Habana y Florida y a su regreso en 1930 ingresan a la sección de música y vales de la Lili Campovello que daba clases en la escuela del estudiante indígena y Gloria Campovello en la escuela corregidora de Querétaro. Ambas bailan en la inauguración del teatro de orientación y presentan y presentan obras de su autoría. Fue durante el gobierno de Abelardo L. Rodríguez que se constituyó el 29 de enero de 1932 el Consejo de Bellas Artes en el cual participaron José Borostiza jefe de la Dirección de Bellas Artes Salvador Ordoñez Rufino Tamayo Manuel Mápez además del director del Consejo de Múl Carlos Chávez para este fin se presentaron dos propuestas una de Carlos que dijo pero se tendió hacia la propuesta de ¿qué hacer? Sí, creo que se está cortando la comunicación Sí, finalmente No sé qué hacer ¿quieres que me vuelva a conectar? A ver aquí que Felipe nos tienes apagado tu micrófono querido Felipe Sí ¿por qué no continúas a ver si se mejora la comunicación y si no ¿por qué no tratamos de que concluyas tu participación y en la sesión de preguntas si te faltó algo pues ahí a ver si ya mejora un poco tu conexión Bueno, decir decir que finalmente la gestión de Nelly Campovello no sólo como coreógrafa como bailarina dentro de la danza sino como funcionaria como directora de la escuela como pedagoga rindió grandes frutos la escuela que ella dirigió y que ayudó a fundar está cumpliendo 85 años goza de cabal salud y tiene como identidad firme la figura de Nelly Campovello su escudo su lanza Muchas gracias Muchas gracias Patricia Camacho vamos a darle la palabra a Felipe Ávila para ir cerrando este homenaje porque realmente es un homenaje a Nelly Campovello Pues sí muchas gracias Leticia gracias socorro gracias Patricia yo creo que queda muy claro para todas y todos los que nos han podido seguir en esta conmemoración a esta mujer extraordinaria un personaje adorable entrañable creo que hay que hacerle justicia y de aquí tienen que salir varias iniciativas para poder conocer mejor a Nelly Campovello y también a su hermana vamos entonces a darle la palabra a nuestro amable auditorio han llegado algunas preguntas ya nosotros se las leeremos de tanto Leti como yo la primera pregunta es de Gilberto Vargas para Flor y para Chuy Vargas nos dice yo no tengo mucha idea de la obra de Nelly Campovello lo único que conozco es Cartucho además hay otras obras sobre revolución mexicana además de Cartucho ya lo han contestado Chuy y Flor al respecto yo creo que está relacionada la segunda pregunta con este mismo tema nos pregunta que cómo se puede conseguir el facsímil de Cartucho y también la tercera pregunta para Flor y para Chuy que si tienen pensado realizar un estudio específico de Gloria sobre su vida y sus obras en la danza Chuy y Flor si quieren contestar estas tres preguntas adelante ya se mencionaron algunas de más bien todas las obras de Nelly Campovello además de Cartucho sobre la revolución están las manos de mamá están los apuntos sobre la vida militar de Francisco Villa la obra mis libros incluye toda la obra de Nelly Campovello excepto la que escribió con su hermana sobre danza ritmos indígenas pero pues estos son en concreto Cartucho las manos de mamá y los apuntos militares sobre la vida de Francisco Villa de la revolución además tiene los libros de poesía el libro de Francisca y los que publicó en mis libros de Abra la Roca y tres poemas el facsímil de Cartucho depende de dónde de dónde estén comunicándose en la Ciudad de México hay hay donde conseguirlo ahí tenemos algunas personas que libros y aquí en Chihuahua pues comunicarse con nosotros no sé si podemos dar un correo a través de Facebook por nuestro nombre así nos encuentran de Campobello esta biografía de Nelly mujer de manos rojas incluye también una biografía de Gloria a nosotros nos pareció muy importante ir haciendo todo el registro también de Gloria Campobello porque es un personaje ahí sí que casi desconocido y sin embargo de una trayectoria que es necesario destacar sobre su trabajo en el ballet de la Ciudad de México sobre su trabajo como maestra de la Escuela Nacional de Danza registrarnos todo lo que lo que pudimos encontrar las condiciones en que se movió con paralelamente en la carrera de la danza con Nelly su papel específico Nelly era la directora Nelly era coreógrafa pero la que hacía más trabajo de coreografía de maestra y como bailarina ella fue la primera bailarina del ballet de la Ciudad de México pues fue Gloria casi todo lo que es más destacable en cuanto a danza lo realizó Gloria y Nelly como directora y como administradora de la escuela también sobre su relación con José Clemente Orozco y con algunos otros personajes pero en particular la relación con José Clemente Orozco tratamos de darle todo el peso que pudimos porque fue una relación muy especial de amor de admiración de compañerismo de artistas que estaban creando los dos trabajaban juntos en algunas de las coreografías y sobre su muerte ella muere de cáncer y pues tuvo unos unos años ya en su etapa final pues muy muy duros a partir de la muerte de José Clemente Orozco se vino un un declive en la vida de Gloria cayó en una depresión muy severa Nelly trató de de sacarla adelante organizó una nueva gira del ballet de la Ciudad de México y vinieron a Chihuahua vinieron a Parral que era Nelly perdón Gloria nació en Parral entonces la trajo Nelly aquí con el ballet venía como primer bailarín Felipe Segura y como primer bailarina Gloria y para Gloria fue una experiencia muy especial porque regresó a Parral a su tierra natal la gente que las conoció de niñas acudió al era un gimnasio donde se presentaron fue una una temporada y se presentaron varias coreografías y todas sus vecinas de la calle Segunda del Rayo que la conocieron cuando nació que la cuidaron de chiquita porque pues su madre Rafael la tenía que trabajar y todas las vecinas ahí se ayudaban con la niña porque les gustaba mucho era una niña muy bonita físicamente entonces todos ayudaron a cuidarla cuando era bebé y por lo tanto fue para todos una una sensación que Gloria regresó a su tierra natal como una primera bailarina hermosa profesional y accesible así que esa fue como de las últimas experiencias pues muy satisfactorias que tuvo Gloria de ahí ya la escuela empezó a decaer el ballet desapareció y ella pues fue consumida por la enfermedad Sí en concreto en lo que podemos responder es que podríamos podríamos hacer una separación del libro sacar todo lo que corresponde a Gloria Campovello y tendríamos un libro una biografía de ella está toda la información pero además se quedaron muchas entrevistas de alumnas de Gloria que hablaron como venga de la rama que nos platicaron durante horas todo lo que había significado la relación con Gloria y no tengo que dejar de decir lo siguiente la relación de Gloria con José Clemente Orozco fue una relación de intimidad y nosotros podemos calificar que Gloria fue el amor de José Clemente Orozco y es un tabú en la historia del arte de la literatura de la danza porque José Clemente Orozco tuvo intereses en la danza es un tabú reconocer esta relación y es injusto porque no se le da a Gloria el nivel para haber sido el amor de José Clemente Orozco y esto lo dejamos perfectamente definido y documentado con cartas de José Clemente Orozco en el libro y también es necesario señalar lo siguiente el nombre oficial de Nemi era Francisca Luna así nada más Francisca Luna y el libro de los poemas se llamó Francisca Yo este título ocultó de quién era el libro porque es un libro que ya cuando se publicó Nemi usaba el nombre de Neli Campovello pero ella quiso recuperar por el contenido de los poemas su vida como Francisca y ese fue el título así tal y como está en la portada esta es la portada original la que hizo doctor Atlas y como se puede ver es muy claro Francisca Yo y esta era una de las dificultades por las que no podemos encontrar el libro en la biblioteca del Congreso mexicano porque en el fichero no aparecía Neli Campovello que estaba perdido que era el único lugar y al que tenía Germán Luizar Subide que estaban conseguibles no había más en nuestro panorama gracias bien muchas gracias maestro doctor aquí hay otra pregunta a Socorro Soto considera que la crítica literaria menospreció la narrativa de Neli o por qué se le conoce tan poco este tu micrófono querida si hay si hay una década de de olvido él misma lo dice sobre todo por el tema ¿no? porque el tema de la revolución mexicana bueno ya cuando Neli y Gloria están en la Ciudad de México en su etapa digamos de bailarinas están están ahí trabajando con muchas relaciones humanas con con los intelectuales de México pero en ese momento la revolución mexicana pues se le veía con el signo de de no me digas nada de esos bandoleros ¿no? dice la propia Neli cuenta que se consideraba Francisco Villa como el Atila de México entonces la revolución mexicana se tardó en que se le diera el lugar merecido y todos los integrantes y la narrativa de de la revolución mexicana sí pues tarda en en abrir campo ¿no? en este caso la obra de Neli Campovello aún hoy es poco conocida nos corresponde a todos los que estamos aquí y creo que lo hemos hecho está el premio de cuento hispanoamericano Neli Campovello que organiza el INBA en conjunto con el Instituto de Cultura del Estado de Durango justamente pues para difundir su obra organizamos un coloquio de mujeres del noroeste Neli Campovello y este vamos a a tratar de editar algunos de sus de sus libros el de Jesús y Flor por ejemplo pues está en en por por editarse acá en Durango en fin yo creo que nos corresponde a todos nosotros este difundir muchas muchas gracias también hay una otra pregunta para todos en donde quedaron sus restos preguntas con millán millán pues no tiene acento millán están en Villacampo Durango originalmente fue sepultada en Hidalgo en Progreso Obregón y cuando finalmente se localizaron sus restos se exhumaron y se llevaron a su tierra bien no sé si quieras mencionar otras preguntas Felipe Ávila le preguntan a Flor y a Chuy que dónde se pueden conseguir sus libros y particularmente para los que viven en la Ciudad de México si están accesibles en cuanto pase esta emergencia que estamos viviendo vamos a establecer dos donde se puedan adquirir Mujer de Manos Rojas está agotado pero los demás si se pueden conseguir mis libros las versiones originales en fací de Francisca Yo muy bien aquí está Cartucho gracias Diana Erika Jiménez dice la tesis de maestría que realicé retoma la obra Cartucho de Nelly Campobello les escribo desde Chiapas saludos nos interesaría mucho conocerla si puede comunicarse por el Facebook con Flor nos daría mucho gusto tener la tesis claro adelante Felipe ahí está también Minerva Tapia además de darles sus sinceras felicitaciones dice que sería interesante hacer una investigación sobre la estancia de Nelly Campobello en La Habana Cuba nos manda saludos de Tijuana en el libro en el libro viene referenciado tuvimos la suerte de conseguir a una persona ya que revisó periódicos revistas sacó todo lo que pudiera ver de rastros de lo que las hermanas Campobello estuvieron haciendo durante esos meses que estuvieron en Cuba y si si pudimos más o menos recrear su permanencia allá en el libro de Mujer de Manos Rojas en la biografía a mí me gustaría si Patricia ya restableció su su conexión si quiera hacer alguna última intervención en estos momentos de las preguntas y las respuestas y decir gracias decir que las hermanas Campobello permitieron que la danza en México fuera una profesión porque en su época en la que ellas iniciaron en la danza la danza era mal vista no solo para hombres sino también para las propias mujeres ¿me están escuchando? Sí perfecto ¿me están ¿se escucha? Sí bueno entonces y decir que eran los primeros pasos institucionales para que la danza fuera una profesión primero como una profesión digna de realizarse al margen de los centros nocturnos que eso le preocupaba mucho a Nelly toda la gente que estudia danza termina bailando en Rusia o como en Inglaterra que fuera una danza académica que fue a lo que se dedicó Gloria Campobello a ser ballet académico y además hay un libro que publicó Felipe Segura en el INVAL que se llama Gloria Campobello la primera bailarina de México esta es una primera publicación que sí ya existe y que se puede conseguir en línea en el sitio del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura en su biblioteca digital y por otra parte decir que ahora la escuela que fundó Nelly Campobello y que dirigió durante muchos años y que siempre en su comunidad licenciatura en maestro en danza de diferentes especialidades tanto en danza contemporánea entonces decir que sigue dando frutos que siguen siendo personas muchas gracias Pati muchas gracias ahorita ya otra vez se cortó la comunicación pero gracias gracias por tus aportaciones aquí hay otra pregunta de Pedro Elita puede cortar sobre el trágico secuestro que al final de su vida padeció es una pregunta para socorro pero yo creo que también están aquí los maestros para que nos puedan como ahondar ¿no? en este en este tema del pues del secuestro de de su última parte de vida aunque se ha ido mencionando se ha mencionado poco pero se mencionó ¿quién quiere contestar esta pregunta? bueno depende de si está hecha en torno al libro si queremos contestarla nosotros si adelante bueno miren nosotros una de las cosas que marcamos desde un principio es que no íbamos a caer en el tema de la nota roja en el morro de que Sinelli fue secuestrado de que se le hicieron esto de que se le hicieron lo otro bastante veíamos ya que estaba marginada su obra podría contribuir a dirigir nuestro trabajo al secuestro prácticamente le reúnenos el libro solamente menciona el secuestro en referencia a su vida pero de pasada y nos inconforma que se dedique tanto al secuestro y no a su obra o a la obra de ambas que consideramos que hace mucha falta todavía difundirla como para solamente hacerla eh vamos a manejarlo entre comillas de que se sepa de ella a través de la nota roja es una cuestión del principio que nosotros eh manejamos en el libro Nelly Campobello Mujer de manos rojas ¿Verdad en ello? Socorrito o pasamos siguiente pregunta adelante Felipe si quieres este mencionar la siguiente pregunta si hay esta pregunta es para Bel padre de Gloria Campobello la vida la vida de Nelly fue austera hace esta pregunta debido a que es importante reconocer la perspectiva marginal o desde abajo de acuerdo con la disciplina histórica desde la cual fue testigo de la revolución mexicana eh si Nelly vivía en toda distancia en el norte en Chihuahua en Durango de una manera muy humilde su madre era mujer sola el padre de sus hijos de seis de sus hijos era un sobrino de ella Felipe de Jesús y por esa por esa relación endogámica no pudieron establecer una vida de matrimonio el padre de Nelly se va a la revolución ella se queda sola con los hijos pero de por sí siempre había estado sola ella se había hecho cargo de sus hijos siempre vive en situación muy difícil Nelly incluso de niña pues también ayudaba trabajando en casas la madre también trabajaba en casas para poder subsistir pasaron una temporada muy cruda en en Parral en Chihuahua Nelly ya había conseguido un trabajo de boletera en el teatro de los héroes y pues su situación seguía siendo pues muy no existe ningún Campbell con el que se ha casado su mamá su mamá se quedó soltera toda la vida muere al poco tiempo que Nelly había dejado la ciudad de Chihuahua cuando ya está en la ciudad de México muere la madre de Nelly nunca tuvo ese matrimonio que Nelly inventó después para decir que ellas eran parte de la sociedad americana inglesa en la ciudad de México eso fue un invento de Nelly Gloria no se sabe quién es el padre nació en Parral se cree que podía ser se ha dicho que podía ser un vecino un médico un dentista era que vivía ahí en la segunda del rayo y si por cierto vimos la fotografía de este médico y si se parece Gloria a él también se decía que era hija de un de un gringo de de la de la de la colonia de norteamericana norteamericana de la mina que trabajaba en la mina pero en realidad nunca nunca se supo Gloria no conoció nunca un padre y en otra pregunta que daré estoy ahí aprovecho el nombre verdadero de Gloria era Soledad era Soledad Luna y su nombre artístico Gloria Campovello porque preguntaron ahí si era Gloria Mestre pero ella es otra persona Gloria Campovello fue su nombre artístico su verdadero nombre Soledad Luna gracias otra pregunta para Socorro Soto los telones que se encontraron de Orozco hipotéticamente serían de las puestas coreográficas de Gloria Campovello y podría también a lo mejor intervenir Patricia Camacho si yo tengo entendido que esos telones eran de las obras de la escuela de coreografías de Nelly Campovello muy bien se escucha si 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 se escucha adelante Flor si tienes y también yo quiero una pregunta para los maestros Chuy y Flor quiero preguntarles por qué ellos han podido implicar ritmos indígenas ¿hay algún motivo especial en vida? no como ya como ya lo dije nuestra postura desde Chihuahua y desde nuestra postura de biógrafos de Nelly y de Gloria Campovello es de que no existen ningún registro ningún ninguna limitación ninguna limitación pero tampoco ningún poder en manos de nadie en manos de nadie sobre sobre la obra de Nelly durante un tiempo y lo tengo que decir públicamente cuando se publicó Cartucho con el pródoro de Jorge Aguilar Nora por editorial era hubo un reclamo de un sobrino de Nelly Campovello y el editorial era suspendió la circulación de Cartucho durante un tiempo después hicieron una negociación con el sobrino y era no es ese era este publicó nuevamente Cartucho y después el fondo de Cultura Económica cayó en el mismo juego le reconoció poder al sobrino de Nelly Campovello y se publicó esta obra cuando cuando nosotros publicamos en Chihuahua mis libros se hizo públicamente un reclamo del supuesto poseedor del poder y yo lo reté para que mostrara legalmente que tenían los derechos después de esto publicamos todavía Cartucho y las manos de mamá y actualmente yo digo aquí públicamente si el INER se interesa en publicar cualquiera de estas obras o de las artes sostenerlo nosotros que no hay absolutamente ningún impedimento son miembros que ya le pertenecen al pueblo de México sobre el de Reinos Indígenas no se hizo ninguna nueva edición porque más bien nos enfocamos a que se rescataran las obras originales literarias ni de apuntes sobre la vida militar de Francisco Villa hay una nueva edición de esos dos libros es de los que no se ha hecho ninguna nueva edición y en realidad Ritmos Indígenas desde nuestro punto de vista sería muy útil para los estudiantes de danza sí ese libro sería muy bueno que lo publicara Bellas Artes lo último que nosotros hemos hecho en favor de la obra de Nelly Campogello fue publicar un libro de Felipe Segura que lo revisó Margarita Tortajada la edición la hicimos aquí en Chihuahua y la publicación la hicimos aquí en Chihuahua ese libro precisamente de Felipe Segura es un libro que se utiliza desde hace varios años en la Escuela Nacional de Danza y tenemos pendientes algunos otros trabajos que vamos a publicar adelante sobre la obra de Nelly Campogello pues hay una última pregunta del público gracias por toda su labor maestros gracias Patricia gracias maestros si Felipe quiere leer también la última pregunta que es para Chuy y Flor si dice que qué trascendencia tuvieron las obras de Nelly en el campo de la enseñanza de la historia y que igual para Chuy y Flor que si considerarían que Nelly Campogello cabe en la sedición aunque no queda claro a qué se está refiriendo con esto de sedición pero con estas respuestas cerraríamos esta interesantísima mesa redonda bueno la obra de Nelly Campogello en torno a Francisco Villa en buena parte el hecho de que no se le haya reconocido el mérito a Cartucho durante muchos años por las instancias oficiales fue provocado porque desde el gobierno estaba prácticamente fuera de cualquier interés recuperar la obra la vida la participación en la revolución del general Francisco Villa por eso la obra de Nelly es una obra que cayó en la marginalidad y curiosamente aquí como algo vino de una ironía es que el más oficial de la los escritores durante la época de gloria de Nelly Campogello o sea no de la hermana la época gloriosa de Nelly Campogello está ligada a Martín Luz 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 no había un personaje más importante en la década de los cuarenta o cincuenta dentro del gobierno como intelectual que Martín Luz 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 y pese a ello desde el medio oficial se le negaban los méritos a Nelly Campogello entonces más que una obra sediciosa es una obra marginada y es una obra marginada por la relación de Nelly con Francisco Villa y no me aguanto aquí de hacer el comentario en comparación a la obra de Mariano Zuela los de abajo que se inventa un villismo ¿por qué se hace tan famoso los de abajo? precisamente por eso porque le cae como anillo al dedo al gobierno al medio oficial esta obra de Mariano Zuela donde presenta a los villistas como unos bárbaros como unos locos endemoniados que no respetan nada que matan que queman pianos que hacen barbaridades esa obra cayó perfectamente para el gobierno para mostrar lo que es el villismo y es una situación solamente confrontante que una obra tan bella en la que Nelly descubre la humanidad los sentimientos los amores los temores las emociones de los jóvenes revolucionarios a través de cartucho no había tenido la difusión ni siquiera en décima parte de todo lo que tuvo los de abajo y la misma manera lo dijo respecto a Mariano Zuela dijo que se sobreactuaba y qué quería decir con esto pues que se inventó un villismo que no existió muchísimas gracias a todos a Jesús Vargas Valdés Flor García Rufino Patricia Camacho Quinto Socorro Soto Alaniz y por parte de la Coordinación Nacional de Literatura del IMPAL quiero cerrar con dos versos de Nelly Campobello mexicana es mi danza sola es mi danza sola como el viento sobre el mar muchísimas gracias y cedo la palabra para cerrar este evento a Felipe Ávila adelante pues muchísimas gracias Leticia Flor Patricia Socorro Chuy gracias a todos los que nos han seguido en esta transmisión por nuestros diversos medios nuestras redes sociales creo que ha sido un justo homenaje a una mujer extraordinaria a una literata de primerísimo nivel creemos que es muy necesario comenzar a recuperar estas voces estas figuras estos rostros y darles el lugar que merecen creo que es lo menos que podemos hacer en este 120 aniversario en el que estamos recordando a esta mujer excepcional y nosotros les haríamos una muy atenta invitación a todos los que nos han seguido a que se adentren en la obra de Nelly Campobello de su hermana Gloria también nosotros desde nuestras instituciones y con la colaboración de los que hoy nos han acompañado en esta mesa redonda vamos a hacer todo nuestro esfuerzo para que se conozca la literatura de Nelly que se conozca su biografía nosotros a Flor y a Chuy les ofrecemos hacer lo que haya que hacer para poder sacar una nueva edición formar parte de este esfuerzo porque el pueblo de México conozca a estas dos mujeres extraordinarias y también platicaríamos con Leti Luna a ver si es posible con el Fondo de Cultura iniciar un esfuerzo de recuperación y de difusión de estas obras que creo que deben de estar en todas las bibliotecas en todas las escuelas pero también en todos los hogares de la República Mexicana y con esto pues les agradecemos no sé si quieran comentar algo de despedida muchísimas gracias por habernos acompañado y nos estamos viendo Felipe te tomamos la palabra vamos a platicar sobre Nelly Campovello Mujeres Manos Rojas Francisca y yo pero además Flor tiene dos ensayos cortos de 30 a 40 cuartillas que están esperando publicación es algo muy sencillo si tú lo decides te podemos enviar los textos y creo que sería una forma de empezar en serio a recuperar la obra el ensayo que hizo Flor es una síntesis de la biografía pero en un estilo muy accesible entonces pues estamos en pláticas este con todo gusto muchas gracias muchas gracias buenas noches a todos gracias a todos gracias a todas bravo gracias